Todas, se las lleva todas porque yo estoy invitándole que usted arranque con nosotros porque tenemos un programa que usted no puede perder como siempre. Estamos de celebración para quien no se haya enterado. Este fin de semana tiramos la casa por la ventana en The Play porque cumplimos dos años de Happy Hour. ¡Echa! Y por supuesto que tenemos lo que no tiene nadie. ¿Sabe qué? Tenemos las noticias. Cepce está sufriendo en este momento. Y Juan Manuel Cao, Juan Manuel Cao lo acaban de internar en una clínica cuando se enteró que tenemos en exclusiva desde el océano a esta mujer que siempre está detrás de lo último que está aconteciendo en el mundo. Y es que esta noticia tiene que ver con una gran mancha de calamares. Un momentico. Arronte, música de mancha de calamares. Es una mancha de calamares que se acerca a nuestras costas y está amenazando la tranquilidad de los bañistas. ¿Con quién vamos? Con la que más saben. Con la que todos admiramos. Aquí está Ana Nibarro con nosotros. ¡Adelante, Ana! Hoy sí. Vamos, Ana. Recordéis que vosotros sois hoy unos vosotros biólogos marinos. ¿Y estáis en este galeón, señor? ¿Alguien que le haga señor? ¡Galeón Médica Center! Solo el galeón te puede cambiar. No digáis estupideces, tu dios. Recuerden todo lo que les he dicho. Es que después me hacen quedar mal delante del gordo mamellón. Vamos a grabar para el gordo mamellón. Escuchado. Ana. Está al aire, Ana. ¿Dónde está? Ana. Uno, dos, tres. Grabando. Sí, Carlucho. ¿Cómo estáis? Muy bien. Carlucho, ¿qué? ¿Cómo estáis? Ay, mi madre. Ya no oye nada. Aquí nosotros... ¿Dónde está Ana? ¿Dónde usted está, Ana? Estamos en medio de un galeón. Un poco mareados porque... ¿No sabes lo que pasó? ¿Qué pasó, Ana? Nos ha invadido una mancha de calamares. ¿Una mancha de calamares? Y todos están en la costa de Arizona. ¡Ay, calamar, calamar! Aquí en los Estados Unidos. ¡Momentico, momentico, 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 momentico. ¿Cómo es la costa de Arizona? Arizona está rodeado de desierto. Arizona no tiene costa. ¿De qué está hablando usted? Corta, 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 corta. ¡Ana! Dios mío. ¡Ana! Os he dicho que tenéis que moveros como si estuviera en un barco. ¡Ana! ¡Ana! ¡Se está moviendo el barco de marco! ¡Ana! Sí, Carlucha, ¿cómo estáis? Muy bien. Hábleme de la mancha, Ana. No sabemos, no sabemos cómo es la mancha ni por qué han llegado hasta acá. Pero lo vamos a preguntar a nuestros biólogos marinos. ¿A quiénes? No, 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 marido no, que yo soy hombre nada más. Eso de marido no. Corta, corta, corta. ¿Cómo que esto? Ana, Ana, lo que no entiendo es por qué... Yo tengo que darle una información. ¡Ana, Ana, se cayó la cámara! No, es que se ha perdido la cámara, se perdió la señal. Ana, ¿qué está pasando en este... Arrón de música de tensión. Ana, ¿qué pasa? Un camarógrafo, nuestro camarógrafo se ha caído al agua. ¡Ana, camarógrafo! Dios, nuestro camarógrafo se ha caído al agua. Sí, gracias a él, ahora tenemos... ¡Venga acá, Ani! ...una cámara acuática. Ani, ¿qué es lo que pasa? Sí. Ana, Ana, eso es una cámara acuática. No lo puedo creer, tenemos un plato bajo el agua. Pero si ese hombre no sabe nadar, ese es el camarógrafo... Ya, me voy a metí, me voy a metí, me voy a metí. Es que estaba muy mareado. Está bueno ya, está bueno ya de mentiras y de... Está bueno ya, está bueno ya, ya. ¡Carnucho! Él tiene una mancha en su camisa de calamar. ¡Mirao, señor, mirao! ¡Voy a cambiar el rumbo! ¡Voy a cambiar el rumbo de esto ahora mismo! Esto es mentir... ¡Vaya! ¡Señor! ¡Carnucho! ¡Señor, no! ¡Está ahí, que no te veo! Señor, esto es mentira, esto son sábanas, esto no es ningún barco, aquí no hay agua, mire. ¡Te escucho mal! ¡Vamos, que no, mira! ¡Carnucho, te estoy escuchando muy mal! ¡No hay agua! ¡No hay agua! ¡Señor, señor! Esto es un camarógrafo, que lo estoy viendo yo, aquí, mírelo aquí, esto es mentira. ¡Esto es una... ¡Eso es mentira! ¡Señores! ¡Sabía que te gustaría mi momento, Carlucho! ¡Venga, venga!